y que la ópera entre a tus oídos. Ciclo de ópera con Jaime Bello León en Shirley Radio. Bueno, hoy continúa nuestro ciclo de ópera como todos los jueves y vamos a hablar del tema del amor. Quedó también pendiente de la semana pasada. Así le pedí a Jaime que lo extendiéramos. A propósito que esta semana se celebró el Día de San Valentín y bueno, ver cómo se ha reflejado el amor en la ópera. Mi querido Jaime, Jaime Bello León, instructor de ópera, está en línea. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar contigo, mi querida Shirley. Igualmente para mí. Bueno, hoy como cada jueves en nuestro ciclo nos traes un tema maravilloso, el tema del amor. La verdad que es un tema que está presente en distintos ámbitos de la vida. Bueno, forma parte de lo que es la vida y las emociones del ser humano. Pero es interesante ver cómo en estas distintas obras que me has propuesto está expuesto el tema del amor y los tipos de amor. Sí, fíjate que la semana pasada nos estaba escuchando una compositora venezolana y muy amiga, muy querida, Diana Arismendi. Y ella me pasó una grabación de la ópera Tizán y Solda de Wagner hecha por Sir Simon Rattel, un gran director británico que ha venido mucho a Caracas y que ha tocado mucho con el sistema. A mí me encantó que Diana siempre me alegra que amigos oigan estas palabras mías, pero rata, me iba a decir. Y me puse a escuchar el fin de semana y yo le contestaba a Diana que justamente yo tenía previsto para esta semana hablar de Tristán y Solda. Y me puse a escuchar esa versión de Sir Simon Rattel que es maravillosa, una versión reciente hecha en Francia. Y claro, ¿por qué hay que hablar de Tristán y Solda si vamos a hablar de la ópera y el amor? Porque quizás la historia más apasionante que se plasma, o una de las historias más apasionantes que se plasma en la ópera es la de Tristán y Solda. Pero además, y es una de las más apasionantes, sin duda es una de las más especiales porque Wagner consigue con esta ópera dar un paso gigantesco. Él agota, y se puede usar ese término, los recursos musicales y orquestales clásicos, típicos, y puede entrar en otras aguas en las que nadie todavía se había metido con tanto ahínico. Y a partir de allí hay un antes y un después. Wagner es en este caso representante con Tristán y Solda del más absoluto romanticismo. Es la historia de amor que no se puede realizar. Es la historia de amor que se va a realizar en la otra vida. Estamos escuchando, por cierto, a León Tim Price en el fondo, cantando el segmento final de esta ópera, que se llama La muerte por amor. Y León Tim Price, por cierto, acaba de salir en la prensa en estos días, que estaba cumpliendo 96 o 97 años, y eso me dio mucha alegría. También quise rendirle homenaje a León Tim Price, a quien hemos valorado, como me parece hay que hacerlo, por su extraordinaria voz y su extraordinario arte. Y en un disco que ella tiene, que son grandes áreas de ópera, incluye este segmento musical, porque claro, ningún gran cantante que tenga la cuerda para hacerlo se quiere perder de Tristán y Solda. Porque es algo muy, muy especial. Wagner se mete en la profundidad psicológica de los personajes. Y el amor no es el amor ingenuo, no es el amor solamente tierno, no es el amor que se descubre en la mirada y ya, sino que es un amor que es torcido, que es duro, que está pleno de deseos. Y el gran logro, indiscutiblemente, de este compositor es ver más allá y además ser absoluto y completamente contemporáneo. Es romper con lo que se estaba haciendo y a mí siempre me gusta, cuando yo voy a los cursos de apreciación de ópera, contar que quizás la manera más fácil, para quien no es músico, de representarse lo que Wagner hace, es un poco pensar en lo que hace Picasso o en lo que hacen los grandes pintores de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando dejan de hacer la representación de la realidad y van más atrás, van más allá y nos presentan el arte abstracto. Entonces, en la música, Wagner es el primero que da esa pincelada de una manera muy sistemática. Bueno, fíjate que interesante, Jaime, lo que dices, porque, a ver, lo que sí está expuesto allí es que, bueno, Isolda muere de amor, ¿no? Absolutamente. Y que eso no se extingue en lo físico, ¿no? Sino para unirse luego espiritualmente con Tristán. Correcto, es así. Es así y es el deseo que priva allí sobre el deber. Es decir, aquí hay algo que es muy importante destacar. La leyenda de Tristán Isolda, que es una leyenda celta, antiquísima, anterior al Medioevo, que tiene expresión en Francia, en Gales, en Irlanda, en el norte de Europa, e inclusive en España, muy bien sistematizada. Wagner se va a nutrir de todo eso para hablarnos de un amor del cual normalmente no se quiere hablar, porque el amor en la sociedad tiene una previsión, es la alianza entre una mujer y un hombre para procrear, para que se perpetúe la especie. Este amor que nos está presentando Wagner y que nos han presentado otros autores no tiene que ver con ese deber. Es un amor que significa una aproximación entre dos seres humanos que no es el deber lo que los lleva a ellos, sino que es una atracción, un deseo que ellos no pueden controlar. Y eso es justamente un amor del cual no habíamos hablado en las expresiones que presentamos la semana pasada, que es ese amor que tiene que trascender porque el deseo lo lleva a ellos, no el deber. Y por eso es tan pertinente esa búsqueda que hace el compositor cómo reflejar eso y lo refleja de una manera fantástica con una gran belleza, generando una gran inquietud. Esta es una obra que, fíjate, se sigue montando hoy en día durante un tiempo, no se hizo. Es una obra de compleja ejecución que requiere a unos cantantes con una solvencia impresionante porque, bueno, es muy exigente. Sí, bueno, no es un montaje fácil. Es decir, ¿cómo tú representas eso, digamos, lo metafísico, lo espiritual, una puesta en escena? ¿No es sencillo? No, no es sencillo. Y además, la obra de Baxter no es fácil de digerir. Lo cual no quiere decir que no sea maravillosa, ojo. Es una cosa totalmente distinta. Y en el caso de Tristán Isolda, que él consigue seducir, esta obra se ha reproducido muchísimo en el cine. Se menciona en la literatura, se menciona en la cultura popular. ¿Por qué? Porque él logra construir algo muy poderoso y muy hermoso. Interesante, Jaime, que la leyenda de Tristán Isolda es mucho antes que Wagner. Es decir, creo que Wagner lo que contribuyó es como a popularizarla, ¿no? Claro. Para hacerla masiva, pues, por así decirlo. Claro, y él consigue contarla en otros términos, que justamente son estos términos musicales. Él, por cierto, hay algo que hay que decir. Él la decanta. Él se va a lo esencial de la leyenda. Él le hace una alteración muy pertinente y muy válida desde el punto de vista gramático, porque en la leyenda original, estos seres al principio no están enamorados y van a pasar a estar enamorados una vez que beben un elixir de amor, que se supone era un veneno. Y pero resulta que en Wagner ya ellos, antes de beber ese elixir, ya sabían enamorados. Es decir, el deseo estaba allí y el deseo se manifiesta y el elixir lo que hace es profundizarlo. Entonces, ese matiz es muy interesante y bueno, hay análisis de esta obra donde, por supuesto, nos dicen que antecede a Freud porque la carga sexual que él allí expresa es muy notoria. Y eso tiene cierto valor. Es decir, no es una especulación banal. Creo que allí hay algo de eso. Hay muchos autores que uno no tiene cómo explicarse cómo se adelantan a su época. Sí. Y también me, bueno, llama la atención cómo llegó porque, ojo, dicen que Tristana y Solda, bueno, llega, digamos, a nuestros tiempos o en el caso de Wagner por tradición oral que estaba, obviamente, la literatura francesa pero que se dice que es una composición de varias historias celtas, ¿no? Y que fue, y sí destacan de lo que leí incluso para el programa que definitivamente fue Wagner el que logró que la leyenda pues se hiciera mucho más universal. Absolutamente. Esta es una obra capital y es una obra que va a seducir a los críticos, a los conocedores profundos de la música, a los directores, a los pintores, a los literatos. Es una obra que dispara el imaginario. y por eso cuando se dice que es fundamental en la lectura del romanticismo, no se está mintiendo. Y cuando se dice que es una obra que se adelanta a su tiempo porque musicalmente es una revolución, se está absolutamente en lo cierto. Bueno, vamos a escuchar a Leontín Price quien como dijo Jaime acaba de cumplir 96 años, ¿no? Vamos a escucharla un poquito más alto. Bueno, pasamos a tu favorita, a Teresa Berganza. con las bodas de Fígaro. A ver, ¿cómo vemos el amor en las bodas de Fígaro? Fíjate, este es un personaje que es querubino, que no es el personaje protagónico de las bodas de Fígaro y a mí no le llama mucho la atención cómo Mozart le construye varias áreas y es capital dentro de él y la obra este personaje. Es un personaje adolescente, es un paje que es enamoradizo y el conde se lo consigue en todas partes tratando de seducir a las muchachas siempre está pendiente de las niñas o de las mujeres que son un poco mayores que él y las trata de seducir. Es decir, este es el amor hormonal. Y curiosamente Mozart, para representarlo, mira lo que nos hace. Nos lleva, él escoge una voz de una joven mexosoprano, de una mujer, para representar a un joven varón, a un adolescente. Y en la historia hay un momento en que a ese adolescente lo disfrazan de mujer. Entonces, aquí hay una metáfora muy interesante porque, claro, se supone que las mujeres son más hábiles para el amor. Son las que tienen mayor madurez, a la que alcanzan más rápidamente la madurez. son las mujeres las que además llevan el amor a puerto seguro porque son más delicadas, porque no son tan alocadas pues como los hombres, etc. Y en este caso esta construcción tan ambigua, tan interesante que hace Mozart porque es un muchacho varón pero lo canta una mujer y además en algún momento esa mujer va a tener que tiene que actuar siempre como que si fuera un varón en algún momento la disfrazan de mujer entonces tiene que ser una mujer muy torpe. Entonces, es un amor infantil muy parecido a muchos otros personajes que Mozart nos dibuja insistentemente en su ópera y nos representa y quizás también aquí Mozart nos está diciendo el amor puede ser muy ambiguo, el amor puede ser muchas cosas. Entonces, creo que este personaje tiene ese gran valor y Teresa Verganza lo canta como una diosa y por eso la traje a ella y no a otra para este ejemplo. Vamos a escucharla. Maravillosa Teresa Verganza. Bueno, pasamos al siguiente. A ver, vamos a escuchar. Este es el coro final de la ópera Orfeo et Uridice. Sí, correcto. Orfeo et Uridice es una de las historias fundamentales en la ópera. Las primeras óperas convieron a Euridice, luego viene Monteverdi y nos monta el primer Orfeo y Gluck varios siglos después vuelve a tomar la historia, la vuelve a abordar de una manera muy ingeniosa y ofreciéndonos nuevas lecturas. El coro final de esa versión de Gluck es el triunfo del amor. Yo quería, así como empezamos hoy con el amor trágico de Tristán y Solda, yo quería concluir con una ópera donde al final triunfa el amor y triunfa un amor interesantísimo que es el del hombre que cuando se muere su esposa es capaz de bajar a los infiernos a buscarla y persuade con su canto, con su vida y con su voz al mismo Dios para que Dios le devuelva la alma amada. Entonces, creo que ahí también hay una metáfora de cómo el amor es algo humano y el amor necesariamente no es tratado a la orden de la lectura de la naturaleza tan simple que es simplemente la reproducción. Existe el amor de la amistad que es un amor que uno valora mucho y que tiene que valorar y que bueno, y que tiene mucho sentido en nuestras vidas porque nosotros escogemos a nuestros amigos. Desde el colegio o más allá del colegio en el trabajo en el vecindario hay algo que uno no puede explicar porque ni ese amigo de fulana hay un amigo de sultana, ¿no es cierto? Y allí hay algo que no es una explicación simplemente hay afinidades hay una comprensión hay una complicidad entonces está ese amor pero luego ese otro amor que se supone que es el de la pareja muchas veces y lo hemos visto y se ha abordado millones de veces bueno es el amor que es un poquito más racional ¿no? Me conviene casarme con sultana me conviene por tales y tales razones nos entendemos hablamos el mismo idioma etcétera pero está ese otro amor que no se puede explicar y que mueve al ser humano a hacer lo que sea y normalmente ese otro amor es muy incomprendido y en el ámbito romántico que habíamos mencionado en el ámbito del romanticismo que él quise decir el amor se considera al final como un imposible tiene que ver un poco con las expectativas del ser humano en el siglo XIX el ser humano lleva a cabo profundas modificaciones en su forma de vivir y quizás allí el amor todavía no tenía cabida hoy en día creo que los jóvenes defienden más su manera y tienen más herramientas para tomar las decisiones y tienen más libertad no es solamente la orden de la religión la que tienen que acatar ni una tradición exacta porque hay un cuestionamiento grande a las tradiciones cosa que en los siglos pasados eso no era muy bien visto en cambio en nuestro tiempo eso es posible entonces sí el amor triunfa y el amor es humano y el amor nos distingue de otros mamíferos y hacemos por el amor cosas que a veces no podemos explicar y la ópera refleja eso en muchísimas facetas bueno maravillosa forma de cerrar este ciclo además en una semana especial donde se conmemora o se celebra el mes del amor y la amistad por cierto que está ahí escucharon a Marlene Horn y las sopranos Pilar Lorengar y Helen Donat sí esa es una grabación que se hizo creo que en los 70 si me voy a no me falla este con y es una de las grabaciones paradigmáticas de esta ópera este la semana que viene que ya estamos en el carnaval te quería anunciar que me gustaría hablar de cómo el carnaval se mete en la ópera y cómo la ópera se disfraza me encanta vamos a tocar ese tema me encanta bueno listo nos escuchamos la próxima semana mi querido Jaime te mando un beso un abrazo otro para ti y es una bendición tener esta amistad contigo igualmente querida es así un abrazo para ti 8 y 36 vamos a hacer una pausa ya volvemos ti te mando un beso chau te mando un beso que 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 te mando un beso